Pasamos ahora al fútbol femenino, este sábado se definieron los campeones en la Copa de Oro y en la Copa de Plata vamos a ver las imágenes, lo más importante, lo que pasó por ejemplo en la cancha número 2 del predio Fraternidad Deportiva y también lo que se viene con la última fecha Bueno, aquí estamos en la cancha número 2 del predio La Liga donde las chicas de Defensores del Oeste se consagraron campeonas de la Copa de Oro en esta octava fecha al imponerse 3 a 2 a Unión en tanto que la Salle igualó 1 a 1 contra las Flores y también se adjudicó el título en la Copa de Plata vamos a repasar los principales resultados en cancha de la Salle golea del Quillá 5 a 1 sobre La Perla 1 a 1 fue Las Flores frente a la Salle Lucía Ferrari, el gol de las Lasallanas Agustina Quintana, al tanto para las chicas de las Flores y ganó Defensores del Oeste 3 a 2 frente a Unión en el predio Fraternidad Deportiva victoria del Deportivo Santa Rosa, 2 a 0 ante Elogia 1 a 0 fue el triunfo del Pozo sobre Santa Fe Fútbol Club y la Universidad aplastó 8 a 0 a los juveniles como lo decíamos, las chicas de Defensores del Oeste se consagraron campeonas en la Copa de Oro vencieron 3 a 2 a Unión con los goles de Jimena Greto, Viviana Funes y Valeria López y la Salle se quedó con la Copa de Plata al igualar como local 1 a 1 frente a las Flores lo que se viene para este sábado, la fecha número 9, se va a jugar en la cancha auxiliar de Unión a las 14 Unión frente a la Perla, 15-30 el Quillá contra el 9 de Julio de Rafael A y a las 17 Logia ante los juveniles en cancha de las Flores tenemos 4 partidos para este sábado a las 13 Santa Fe Fútbol ante las Flores, 14-30 Defensores del Oeste contra el Deportivo Santa Rosa a las 16 el Deportivo Agua Fútbol Club ante el Pozo y a las 17-30 Colón ante la Universidad así se juega entonces la fecha número 9 del torneo clausura Elsa Oronado en el Fútbol Femenino de la Liga ¡Gracias! ¡Gracias!